50 puntos, Matías. Sí, sí, es el principal objetivo que queremos nosotros y bueno, para Dios quiera, llegue pronto. ¿Se valoriza el punto teniendo en cuenta que el rival era Boca? ¿Cómo? ¿Se valoriza el punto teniendo en cuenta como el rival es Boca y con las bajas que llegaban a ustedes? Sí, obvio, sirve sumar. Yo creo que no está mal el punto, más allá de que no ha sido un gran partido. Es un partido en el cual se ha peleado mucho en el medio. Creo yo que por ahí hemos aprovechado las pocas y escasas situaciones que hemos creado. Y bueno, también Boca por ahí ha tenido sus chances, que fueron escasas y bueno, el empate fue justo para mí. ¿Ahora viene? Sí, sí, contento en lo personal. Suma para mí, para mi equipo. En el cual hoy estoy agradecido a Belgrano que me brinda la oportunidad de seguir creciendo como jugador. Y ahora viene Tigre, que también fue tu ex-club. ¿Vas a marcar el lunes? No, no, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Saber que se vieron partidos nuevamente duros. En el cual es un equipo en el cual está necesitado. Pero bueno, sabemos que nosotros queremos sumar en nuestra cancha, queremos brindarle alegría a nuestra gente. Así que hay que prepararse bien. Gracias. Gracias.